Música 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 Canal X Respirando Ideas Respirando Ideas Puta madre que presentación Música Ay que me hago pendejo, ni traigo nada Bueno, la verdad es que estoy Muy nervioso de estar aquí Nunca me había presentado aquí, es la primera vez Aquí ya me había presentado Ya me relajo un poco más Y es que De verdad, no vengo Como en el mejor estado de ánimo Como para presentarme hoy, porque Pues me acaban de asaltar, la neta Y En mi pasado estando hablaba De la crisis de los 30 Y ahorita viene mucho de colación porque Me di cuenta que después de que me asaltaron Te das cuenta que ya Ya de mayor, ya te pega como que más Te impacta, es una experiencia Traumante Cuando eres chavito te vale madre, ¿no? Tienes 17 años y dices Tengo 17 años Soy callado Tímido Inocente Tengo la mirada Me toman de la mano Y siento algo extraño Me abraza Y la abrazo Y empiezo a temblar Esa era una pinche canción, ¿verdad? Bueno, regreso a lo del asalto Pues sí Si te das cuenta que Uy, ya tengo 30 años Ya en la vida, ya Se puede irme un suspiro, güey En un abrir y cerrar de ojos Si no, pregunten al conductor del camión Que se quedó dormido con 47 pasajeros Y dices, güey ¿Está cabrón, no? Y yo no soy mucho de publicar Lo que me pasa en la vida En las redes sociales Pero pues esa vez sí Llegué a mi casa Y este Pues dije Voy a publicar en Facebook Que me asaltaron Solo para que toda la banda sepa Que mi única forma de comunicarme con ellos Es por Facebook Entonces puse Oigan, lamentablemente me asaltaron Les pido que se comuniquen conmigo Por este medio Porque no tengo celular Y nunca falta el pendejo que te comentan Y le fue ¿Te asaltaron? Güey, empecé mi estado diciendo Me asaltaron Oigan, o sea La neta no me asaltaron, güey Lo que pasa es que le regalé mis cosas a ese güey De la felicidad se echó a correr, ¿no? O sea, no O no falta el que te pregunta, ¿no? Te pone el comentario ¿Pero estás bien? ¿No te pasó nada? No, güey La verdad es que estoy en coma ahorita Pero quise postearlo A ver si llego a los 100 likes Y ya me despiertan, ¿no? Es que sí hay gente muy pendeja en Facebook luego, ¿no? Y luego no se conforman con ser pendejos en la vida real Que quieren trascender Y dejarlo por escrito, ¿no? Bueno Gracias Hablado de pendejos me acordé que Yo tenía una novia bien pendeja Pero muy, muy pendeja No tiene nada que ver con el stand-up Pero me acordé, güey Los que más me cagan son los que le dan likes A sus propios comentarios Güey Yo entiendo que si tú estás comentando algo Es porque te gusta, güey No creo que agarres y digas Mmm, esa frase me caga, güey Pero la voy a poner igual No, güey El otro día estaba viendo también en Facebook Estos, güeyes Los que son protectores de animales Y suben videos de animalitos que los están desmadrando, güey Dices, ¿eres protector o eres fan de ver bien esas pinches películas? Parece que estás viendo un tutorial de cómo hacerte un abrigo de chinchilla, güey ¿Cómo? De esta san Pero bueno No sé si hayan visto Este video se hizo muy famoso en Facebook En Alemania No sé si en Alemania o en Rusia Hicieron un experimento En el cual Pusieron a un güey Con un pantalón de mezclilla Una sudadera Así normal Caminando por una plaza Entonces de repente el güey le empieza a doler el estómago Bueno, hace como que le empieza a doler el estómago Se tira Y empieza a pedir ayuda Pasaron 40 minutos Y nadie lo ayudó Hacen la misma cosa Con el mismo güey Pero con traje Corbatita Todavía el güey no llegaba al suelo Cuando ya había 20 personas ayudándolos Si pasamos esos resultados a México El 90% de los mexicanos ya nos chingamos Por como nos vestimos Los godines se salvarían Pero si fuera en México Un pinche godines que se está cayendo Antes de llegar al suelo Ya lo hubieran atracado ¿No? Ay, me recordé a mis tiempos de godines Y es que Pinche rateros Uno Uno trabaja un chingo Para ganarse Sus moneditas ¿No? Para comprarse cosas Así Porque aunque no lo crean Yo empecé desde abajo Digo, con esta estatura No puedo empezar desde otro lado ¿No? Pero bueno Yo empecé siendo barrendero Y esto es gracioso Porque es verdad Después de estudiar la universidad La verdad no se me dio eso de la universidad Me salí Me di cuenta que lo mío Lo mío era hacerme pendejo Así que ejercí dos años de eso Pero después ya tenía a mis papás Hasta la madre Entonces me empezaron a presionar De que yo tenía que tener un trabajo Y que trabaje Y que la chingada Bueno Voy a buscarme un trabajo Ya, ya, ya Haga sea pedo Entonces un amigo me dijo Güey, tengo un trabajo chingoncísimo ¿Tú qué eres? ¿Tú qué tienes insomnio, güey? Hay un trabajo chingoncísimo De barrendero en las noches Y es verdad, eh No se rían Si trabajé de barrendero, güey De barrendero en las noches El horario es de las 11 de la noche A las 3 de la mañana Dije Puta madre Está súper chingón Trabajo en las noches Y en el día vivo Del reventón, güey Sí, le entro, güey Dije, de hacerme pendejo aquí Me hago pendejo allá Vamos Llegué mi primer día A lo de la barrendeada Llego y me presentaron A mis compañeros de trabajo Así como 20 cabrones Como reguetoneros, güey Yo dije Verga ¿Vamos a barrer O vamos a asaltar a alguien? Con tal que sí Empezamos Ah Pero yo no empecé Tan, tan Desde abajo Ni idea De hacer barrendero Pero empecé Que estaban Escuché que estaban ahí Platicando muy alarmados Preocupados No, güey Que no vino el palero Que es biche mala Que el palero No está No mames Esto se va a ir a la mierda Pues yo me acerqué Y dije Güey, ¿qué es el palero, no? No, no mames Es que el palero Es el güey No mames Es ese güey Es el que lleva El carrito, güey Trae la pala Y va recogiendo Los bolsitos De basura que deja, ¿no? Dije, pues Qué puta ciencia Tiene eso, güey Yo lo hago Y todos así Verga Se aventó, güey No mames Dije, pues Qué pinche ciencia Tiene eso, güey Ya Después de cinco Pinches bultitos Que levantas Ya estás hasta la madre Porque si es una pala De pinche De pinche albañil, güey Terminas cansadísimo, güey Seguimos caminando Yo dije No va a estar tan manchado esto Y había un pinche perrito muerto, ¿no? De esos perritos Que tienen como tres semanas ahí Inflado el cabrón Infladísimo Ya lo veo Y le digo Ah, pues está chingado Pues levántalo, güey Ah, no mames No, sí, güey Pues levántalo Agárralo, levántalo Y lo echas al camión de la basura, güey Ah, no mames ¿Leta? Sí, güey Agárralo de sus patitas Lo aviamos Al camión de la basura Y a la chingada Ah, no mames ¿Dónde están las cámaras? Ya no mames Pues sí, me tuve que rimar Agarré al pinche perrito De sus patitas Parecía banderilla Delotizo Que ya estaba el pinche perro Agarro y lo aviento al güey Con todas las fuerzas Chinga su madre Que pega y se cae Y se parte a la mitad Suena feo Pero como ya estaba cego Me facilitó el trabajo Entonces ya Ya eché las dos mitades De putiza Seguimos, seguimos Barriendo Kilómetros y kilómetros Neta Llegamos a un mercado Entonces Los del mercado Dejan todas las bolsas De basura allá afuera Para que pues uno llegue Y las recoja Llego y hasta Suma así Una horda Horda de ratas Estaban Dije Vean Se acercó una rata Hasta a mí Y le dije Llévame con tu líder Y es gracioso Y es gracioso porque es verdad Ya después de estar Dialogando un rato Con toda la banda De ratas La chingada Llegamos a un acuerdo Cada quien la mitad Y la mitad Vámonos Terminamos a las 3 de la mañana Efectivamente Terminamos a las 3 de la mañana Dije a huevo Ya Son las 3 Vámonos Sí pendejo ¿Cómo te vas a tu casa Si el metro no abre Hasta las 5? Bueno Esa fue Esa fue mi historia De barrendero Estuvo bonita No se la recomiendo jamás Pero también he trabajado De muchas otras cosas Ya para despedirme Voy a pedirles Si me dejan Despedirme con uno De mis talentos También De otros tantos talentos Que tengo Les voy a hacer un privado Con su permiso No se vayan a sacar de onda Ya se me cayó El otro micro Aquí me lo pongo ¿Ok? ¿Ya están listos? Ay que listos No voy a dejar mi privado Para todos ustedes Y me despido Muchas gracias Doctora Acosta Y con ustedes Fabricio Lo presento así Porque así me presentaron Canal M En tu dispositivo móvil En tu dispositivo móvil En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo Canal M Respirando ideas Respirando ideas Respirando ideas